qué bonito ve lo de no se junta mucho ahí prendas ahí ya así fue tu presencia de mentira no, no, no mira con las plumas así, hacia arriba mamá mamá, ¿qué comes? mamá ¿ya no te vas a dar nada? ¿ya que puedo preguntar? ¿a vos? sí, sí, sí mamá mamá yo como que me llamo de pañano me llamo de pañano mira, ¿a cómo está pasando? ah, no, ¿verdad papi? sí, parece ¿sí, es así? porque es que son tan bonitos yo como mamá y de pronto le voy al porco sí, sí, parece